No puedo creer que se haya ido. Estaría viva aún si no la hubiéramos arrastrado a... Teresa murió luchando por lo que creía, como hizo la vida. De todos modos, nadie habría morido de tenerla, ni siquiera tú. Ella dio su vida por la mía. ¿Cómo podría vivir con eso? Pues haciendo lo mismo que yo. Sobreviviendo, sin rendirte, luchando por lo que crees. Esto no es algo. ¿Podrías haber terminado con esto aquí como secretario del Estado? Si la administración cayese, tendrías todo el poder. No. Tengo otros planes para Gabriel y Logan. Las sesiones del juicio están programadas y necesito culpar a alguien. Le pregunto de nuevo, señor Logan. ¿Cómo operativo de esa agencia anónima mató alguna vez a un líder mundial? No. Nunca. Dispara, Gabe. Los hombres de She-Haw están subiendo. Muy buenas señoras y señores. Voy a modificar momentos muy bien. Ah, ya está modificado, vale. Estamos en Simfilter 3, en la última de las entregas aparecidas en PlayStation, este es un videojuego, que bueno, como veis, los que hayáis visto, sobre todo, jugadas Simfilter 1 y 2, que tienen los gráficos bastante mejorados respecto a las otras dos entregas, el doblaje también está bastante cambiado con respecto al Simfilter 1 y 2, y los hechos continúan, bueno, vamos a poner un nuevo momento, porque, bueno, no, 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 no no, 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 no de lo que es dentro del motor del juego no las secuencias fmw está es bastante parecido a lo mejor un poco más fluido el movimiento de los personajes y tal pero tampoco se aprecian grandes diferencias el movimiento es más o menos igual y todo se mantiene más o menos en los mismos rasgos en este juego vamos a tener episodios donde estaremos en el tiempo actual y luego otros momentos el juego de la historia donde estaremos en flashbacks reviviendo historias pasadas de miembros de la agencia que en su día fueran logan, teresa, Iliam y otros personajes que iremos conociendo y bueno vamos a ir con un modo de minijuegos también aunque de esto no voy a hablar demasiado simplemente decir que hay uno de aguantar a enemigos creo que es hay otro de sigilo para buscar un maletín que tiene unos modos de dificultad esos modos de juego por cierto de una estrella a cinco estrellas cuantas más estrellas más difíciles eso ya es más o menos bueno fácil adivinarlo pero bueno hay que decirlo el número máximo es tres por ejemplo las misiones de sigilo son una locura bueno en cualquier tipo de misión pero las de sigilo que son las que más me cuestan madre mía en este sifonfilter no vamos a ver tantas misiones de sigilo por cierto este sifonfilter también tampoco es tan difícil como el 2 que el 2 tiene una dificultad tremendamente bestia y en este como que los de 949 estudios eran 989 estudios creo que es bueno como que atendieron al feedback que enviaron a los jugadores después el sifonfilter 2 porque no fui el único en su momento que puso que puso el sifonfilter 2 hasta los topes de mierda en el tema de la dificultad porque el tema de historia y tal y escenarios y todo el rollo está muy conseguido gráficamente también para ser playstation así que lo que han hecho que es como bajar un poco la dificultad y misiones de sigilo han metido pocas y bueno vamos a comenzarlo ya venga esta de moricar no pero me gustaría ponerla 2 si puede ser me gustaría ponerla 2 no puedo ponerla 2 tío bueno voy a hacer una cosa voy a darle a empezar y vamos a ir guardando un safe state y ya vaciaré esto de espacio cuando pueda pero no me percaté de esto yo que sé vamos a empezar ya porque que si no me van a dar aquí las uvas con tanta explicación bueno esta es la misión en la que estábamos ahora vais a ver pues lo que es posiblemente uno de los peores doblajes en la historia de los videojuegos aunque primero vamos a leer lo que es el briefing de la misión tokio japon hotel fukushima aquí no ponen ni fechas ni nada si no ponen fechas ni ni nada de eso es que estamos en el presente vale si mal no recuerdo si estamos en el presente ahora mismo gay filian están en tokio tras la pista de si jao el líder de una rebelión del ejército chino se cree que intenta conseguir el virus siphon filter todo junto pero qué error ortográfico de mierdas ese para ayudar a su movimiento insurgente y está procurándose la ayuda del jra un grupo de revistas japonés esta noche hay programada una reunión entre si jao y el jra en el distrito de shinjuku al otro lado de la calle gabe debe usar la habitación 413 del hotel fukushima como puesto de francotirador su objetivo si jao y sus principales lugartenientes fukushima tío esto me recuerda el lugar donde ocurrió todo el rollo aquel del tsunami en japón en la vida real y donde la central nuclear aquella dejó aquel lugar con una nube de gas tóxico increíble que por ahí para para vivir ojo en ojo creo que es esa zona pero no estoy seguro su objetivo si mueren no habrá rebelión y el siphon filter no caerán malas manos y aún siguen con el siphon filter después de lo que ocurrió en el 2 con la vacuna del ya que la consiguieron y la curaron y toda la pesca si recordáis teresa murió al final del siphon filter 2 y la secuencia que había en el inicio del siphon filter 3 era justo lo que aparecía al final del siphon filter 2 solo que con gráficos remozados y toda la pesca tenía unos gráficos infinitamente mayores ya os digo las secuencias fmv en este siphon filter 3 es que son la magia lo currado es que están he colocado tu equipo en la habitación 413 coge el ascensor y sube enseguida si yo ya está en posición os recomiendo que subáis bastante el volumen de vuestros dispositivos de reproducción vale cuando digáis las voces porque de verdad que no sé por qué se oye muchísimo más graves de lo que deberían las voces aquí hay una conversación en japonés pudo ayudarle señor tengo la habitación 413 a nombre de nagol si señor aquí tiene arigato eso es gracias en japonés por cierto para los que no lo sepáis yo no es que sepa japonés vale pero esa palabra en concreto sí y está aquí más que es que aproveche en japonés que eso lo dice mucho las series anime japonesas detalle no se puede venir por aquí qué hace marches marches se oye a marea la policía hostia aquí hay un parámetro entonces no a ver aquí hay un parámetro de la misión me imagino o sea aquí fracasaremos la misión porque este tío va a llamar la policía y se nos echará todo el percal encima no pero qué hace está caminando sin más por la zona tú no yo tú no ibas a llamar la polis señor pero coño si estamos en la sección de cocina y todo hola qué tal buenas tardes esta cocina ojo este tiene que ser un hotel super chulo porque la cocina es enorme si parece que está dividida en dos sitios y todo uno este pasillo de aquí hasta el fondo y luego este otro que va desde esta esquina hasta allá no sé por qué no está llamando a la policía ese tío ha debido arrepentirse de lo que nos ha dicho y al final vamos ha hecho la vista gorda sabe este este hace el formulario de inscripción a la gente del hotel y vamos hay uno que no cuadra a ese tío le da igual se la suda le suda la polla su puesto de trabajo tío total en japón me parece a mí que el trabajo son me parece no estoy seguro para nada en japones de esos sitios que para haber paro y es complicado como estados unidos un poco ahí bueno vale parece que no me dicen nada es que estoy mirando a ver si alguno llama a la policía o algo y fracaso la misión por un parámetro de estos famosos de la saga siphon filter que a lo mejor hay misiones en las que no me pueden ver lo que sea que había en otro siphon filter bueno en fin vamos a reiniciar la misión mejor me estoy mirando la manta a la cabeza y mirarse la manta ojo mejor que se me queden los pies y ya está nada de subir la temperatura no 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 venga he reiniciado la misión porque es que me ido tan lejos que es más rápido cargando así que volviendo no puedo quitar esto no entiendo por qué la voz de los personajes como estaba diciendo es muchísimo más grave aquí que en las secuencias fmv dentro del juego cuando estábamos moviendo al personaje y vemos el juego con su propio motor gráfico todo el rollo porque está claro que las secuencias están hechas por ordenador no pues cuando estamos dentro del juego las voces son rarísimas son súper grave y que o uno tiene el volumen de los cascos o de los altavoces o de lo que sea alto o realmente es complicado entender lo que dicen los personajes es complicado que a mí me pasó cuando lo jugué este juego la play 1 tened el volumen alto lo recomiendo encarecidamente y a ver este tío que tenemos que subir una ascensor ahora no le llevo a su habitación señor no hombre no ya voy yo solo que no sé no sé no sé no tienes por qué hacerme niñera eh parece que sí que me hace niñera sabe no le puede decir gay el tiempo está loco llego en todas horas por la noche loco jajaja sí muy loco venga en japón creo que llueve mucho señor recepcionista del hotel no hace falta que me busques ese tipo de conversación es una conversación banal es como si ahora te me pones a hablar de algún deporte te pones a hablar de política de sexo sabes temas triviales loco no hace falta que trates de buscar conversación conmigo solamente acompáñame si eso y yo me encargo del resto este es mi puta niñera pero por qué corres hacia el interruptor si ya lo ha expulsado no tiene ningún sentido habitación 400 igual ha dicho tío la 413 no sé qué has dicho vale que no sé japonés que lo de arigato ha sido casualidad vale creo que ya podemos ir por nuestra cuenta no tenemos por qué salir escoltados por este tío vale el juego nos dice que esta es la 413 así que vamos para adentro si mal no recuerdo en este juego hay misiones bastante largas así que lo mismo este vídeo es esta misión y ya porque la próxima misión es bastante duradera equipo estoy en posición si no debería estar en posición al otro lado de la calle no lo veo teníamos un acuerdo no puede ser hay demasiada seguridad de la de aramov que yo vale tu grupo no se ha insultado con su incompetencia y tú más ganas por ello espero que lo hayáis podido leer porque yo no hay carteles publicitarios ahí en ese en esa cosa de la izquierda debíamos habernos imaginado que estaba involucrada de alguna manera encontraré a nuestro contacto y la asentí sigue concentrado en la misión elimina a shi hao y a sus lugartenientes todos están en ese edificio solo veo a shi hao pero cuando empiece el tiroteo el resto se pondrá a correr y primero ocúpate del francotirador del tejado podría causar problemas sólo está shi hao y hay unos cuantos hombres aquí además del tío aquel de ahí arriba si no eliminamos primero lo mismo se nos complica el tema como ha dicho la tía en serio en japón hay tantísima variedad de establecimientos en tan poco espacio de más da igual como era para disparar esto para acercarlo era el triángulo para alejarlo el círculo triángulo y círculo triángulo es para acercar el zoom círculo para alejarlo es que no estoy muy acostumbrados a rifles el francotirador es el phone filter que queréis consiga el francotirador abatido he roto muchos cristales eh lo mismo lo mismo se han dado un poquito de cuenta de mi presencia ¿sabes? nos podemos agachar un poco y evitar un poco los disparos pero es que un poquito no la barra de peligro aquí funciona igual que los iPhone filtros anteriores o sea cuando se llena del todo es cuando nos empiezan a poder dar pero nos podemos agachar aquí detrás de este mini muro y así podemos evitar los disparos estos es curioso ¿no? con el sonido que tiene ese arma al disparar me recuerda no sé por qué a algunas cruzas de gas estallando o algo así mira los lugartenientes son estos tipos vestidos uniformes y le he disparado en el pecho pero ha valido ojo que como se nos agoten las balas del rifle que no tiene por qué ocurrir pero como se nos agoten lo vamos a pasar muy mal eh es complicadito apuntar eh con esto no hace falta darles a la cabeza me alegro pensaba que o les dábamos a la cabeza o o tardaban algunos disparos en morir pero al no tener chaleco ya sabéis los vamos esos chalecos antiguos de ese iPhone filter tío esos chalecos que hacen que los enemigos se resistan a un huevo aunque es bastante real bueno no tan real ¿no? porque en la vida real disparas a alguien que tenga el chaleco y ya por el efecto de la bala la persona se tiende a caer hacia atrás o algo de eso se tiende a caer al suelo no a sufrir a lo mejor daños por ir a esa bala y eso pero coño tiende a desestabilizarse y a caer al suelo el iPhone filter no no ocurre eso lo que pasa es que tarda un huevo en morir pero desestabilizaciones vamos son más estables que yo que sé que un deportista de élite tío los patinadores tío siempre flipo la estabilidad o la flexibilidad de esa gente me recuerda un poco a esa gente no sé por qué ha roto el único cristal que quedaba en toda la zona este tío y este es el único tío que queda por matar a ver ahora ya está sí que se han dado prisa ¿no? pero mucha además ¿eh? han entrado vamos a muerte espérate es que iba a guardar la partida pero no me acuerdo si el botón de el del safe state era F1 ¡coño! F1 o F3 creo que era F1 espera espera que hay alguien aquí yo aporto un disparo tío es todopoderosa pistola de 9mm en este safe on filter ¿eh? espera que voy a tener que cambiar el control y todo ¿eh? porque no me gusta como está apuntado puesto espérate a ver opciones está invertido esto yo no lo quiero invertido mando a ver eh invertir puntería no... eso vale madre mía se vuelan hacia atrás y todo tiene un poder este arma increíble esta puerta antes no estaba abierta por cierto no intentéis pasar por aquí antes porque es que directamente... ¡uy! lo podréis ¿y este tío? no lo había dado pensaba que sí pero no yo pero... pero ¿dónde estáis apareciendo cabrones? dios mío y aparecen de la nada ahí échale con... ahora por decirlo ah... vale te mato bueno mola hacer estas cosas solamente por ser un poquito rebelde tío y soy rebelde porque yo nací así y soy rebelde ahora me da por tirarte una granada porque soy rebelde y hago cosas que nadie se podría esperar soy rebelde vale control está bien puesto la barra de objetivo cuanto más llena esté por cierto más posibilidades tendremos de dar al enemigo ahí lo podréis comprobar ahí lo podréis comprobar que está casi llena le damos cuanto más vacía esté o menos posibilidades tendremos de dar al enemigo o menos daño la haremos cuando le demos Y toma rima que me saco ahí de la chistera Como un sombrero de estos de los coños ¡Coño! No sé por qué aparecen tantos No recordaba tanta peña Pero vale Yo, cuidado con las escaleras estas Ahora hay gente aquí abajo Y el parámetro decía No deben morir civiles ¿Eso quiere decir Que no solamente no los puedo matar Sino que debo evitar que los enemigos los maten? Me ha parecido entender eso Con el parámetro, ¿eh? No solamente que... ¡Uy! ¡Hola! No solamente que yo pueda... Bueno, no solamente que yo Me veo obligado a evitar matarlos ¡Hola! No sé por qué está de espaldas este Si esta puerta está completamente sellada, tío Y hay unas escaleras por el otro lado No sé, o estás orientado hacia aquí abajo O hacia aquí Pero estamos orientados hacia esta puerta, ¿sabes? Esta puerta debe de estar cerrada Vamos Acá y canto Bueno Lo mismo No va a ser tan fácil esto Tiene... Es un miga la cosa Lo estoy disparando a la vez Le doy yo primero ¿Por qué? No lo sé ¿Pero cuántas escaleras son? Ah, vale, ya está Más problemas He interceptado un mensaje urgente de la policía El JRA está utilizando a un rey para poder escapar ¿Quién es? La hija del embajador de Japón en China La están sacando del edificio a través del sótano Entendido Voy a interceptarlos Bueno, la hija del embajador Estas son palabras mayores Tienen un alto cargo público aquí Secuestrados Los mamones estos Venga Como si nada, ¿eh? ¡Coño, por detrás! Esa sí que me la han hecho buena, ¿eh? Joder Me la han pegado con queso los hijos de puta estos Pues toma una cebolla de mierda para que llores ahí, ¿eh? ¡Chacho! Dale, hombre Me cago en tal Aquí creo que había un chaleco o algo así ¿Verdad? Espérate que creo que he oído pasos ¡Míralo! Pero, pero, pero ¿De dónde habéis salido vosotros tres? ¡Uy! Se acerca, se acerca Muerto Vale ¿Qué? ¡Parta de la puerta! ¡Está trabándome la entrada! ¡Coño! ¡Me cago! ¡En todo lo cagable! ¡Muérete yo! Y lo lanzo por todas las escaleras estas ¡Joder! Es antinatural la potencia que tiene este arma ¡Ya me tengo nega ahí! ¡Amina, por favor! ¿Lo puedo liberar? Vale, parece que le tengo que dejar ahí atado para el resto de sus días Pues nada, oye Ya vendrá la policía y te sacará de esta Porque lo que es Logan no está dispuesto a hacerlo, por lo que veo, ¿eh? Yo como persona sí Pero parece que lo que es Logan No Tiene otras prioridades Pero tú no eres una de ellas, señor rehen ¡Dios! ¡Está fatal la introducción aquí! ¡Cierra el vehículo y camina! ¡Puta! Y le dan todo bien Toda la cabeza con la pistola O en la nuca, mejor dicho Porque está de espaldas ¡Hola! Uy Tengo que coger la costumbre de la puttería de nuevo, ¿eh? Es que ya hacen tiempillo Que terminen sin confílter ¡Me cago en la puta! Tenía chaleco Bueno A lo mejor la mata ¡Ay, que le doy! Y si le doy, vamos A lo mejor se carga al rehen por mi incompetencia Vale, no Han ignorado al rehen No entiendo por qué motivo Pero han ignorado al rehen ¡Uy! Lo mismo está un poco arriesgado Pero bueno Espérate un segundo Que voy hacia atrás Que... Ah, mira, mira ¿Veis? Como había visto yo una entrada aquí ¡Eh! Pero aquí no hay una puta Ah, no, sí Pues mira Me viene bien el chaleco este Aunque ahí arriba Uno de los enemigos Son un chaleco también Pero no Este es más práctico, coño Los que están en cajas Al final Acaban durando más, hombre Que es simple Cuestión de De seguridad Del transporte Y todo eso Ven conmigo si quieres vivir Vale, eh Todo chulo, eh, tío Ven conmigo si quieres vivir Y ahora los matan los dos Tengo la chica Necesito un lugar donde dejarla La policía está en camino Busca un sitio donde esconderla Acerca del vestido Vamos Es curioso como a veces Aunque Hayan ciertos personajes Que hablen en español Como Logan Aún así Se les traduzcan sus conversaciones No es algo que suele ocurrir Pero ocurre, eh ¡Coño! A la tía la ignora, ¿sabes? La tiene ahí al lado A la tía Que le podría haber metido Un puñetazo o algo A la tía perfectamente La ignora por completo Va por mí Que estoy unos cuantos pasos Más allá Ese Más que el sonido De un fogón Parece el sonido De una ducha, tío En pleno funcionamiento No sé Tanto Tanto rota Las vitrocerámicas Me lo parece a mí Dios ¿Esto cómo se llama? Esto aquí arriba, tío Las chimeneas estas de humo Para calentar y tal La comida No sé Soplador de humo No sé cómo se llama El nombre técnico No me lo sé De estos tenía yo Uno en casa Bueno Sufrió un incendio Y a punto estuvo De quemarse toda la casa Pero bueno Afectó solamente A ese sitio A la pared Que se quedó Más negra que el carbón Pero bueno Salvo eso Todo bien, ¿no? Todo correcto Fue un sustillo ahí Como Esos que te pueden dar Cuando juegas A un juego De terror Pues Parecido Escóndete La policía Llegará enseguida Vamos Come on Bitch Le han expuesto A la chica a salvo Voy ahora Hacia el vestibular Porque suena el intercomunicador Cuando se corta Y cuando se activa dos veces Eso tiene que sonar Una vez No dos Creo que esto era un bug También pasaba La versión de Play 1 No es cosa del emulador Es cosa más rara Eso sí que ha sido del emulador Eso sí que ha sido del emulador Dios mío Vale, creo que he abierto La puerta aquí Sí La puerta del mostrador Vale, aquí solamente Tenemos que irnos a la puerta principal Y ya está ¿Eh? ¿What? Bueno, o no Mira que maté a este ¿Ahora me vas a dejar juego? Ah, tenía que matar a los enemigos Por lo visto No tenía ni idea Malas noticias Me acaba de llamar Lorenz Nos han citado para declarar Ante un comité del senado Que investiga la alarma Del Siphon Filter Estupendo No sé si hacer la próxima misión ahora No puedo hacerlo No puedo hacer eso Ha sido llamado a testificar Porque conoce directamente esta agencia Y sabe de su conexión con el virus Siphon Filter Comenzaré por usted, señor Logan Por ser el agente más veterano Describa para que conste en acta Cómo empezó a involucrarse La agencia había estado siguiendo A un terrorista internacional Llamado Eric Romer Uno de mis hombres fue a investigar Los asuntos de droga de Romer en Costa Rica Al perder el rastro Lian y yo fuimos enviados a rescatar Hasta le han cambiado el nombre, ¿sabes? Ahora no es Romer No, 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 no Ahora es Romer A tomar por culo Selva tropical costarricense Plantación oculta de... Yo lo voy a llamar Romer, ¿vale? Por los viejos tiempos Más que nada Testimonio de Logan De los archivos del Congreso En agosto de 1999 Lian y yo fuimos asignados A una difícil misión Infiltrarnos en la organización de Romer Reunirnos con Ellis Nuestro contacto cubierto Y ayudarle a completar su misión La orden provenía de Edward Benton Jefe de la agencia En aquella época yo no cuestionaba las órdenes Lian y yo nos lanzamos en paracaídas Y aterrizamos bien, pero separados La plantación era extensa y muy vigilada Y nada, todo lo es Sabía que tendríamos problemas Al dar con las primeras trampas Ni dos ametralladoras automáticas Estaba claro que Romer no quería visitas Bueno, me gustaría advertir una cosa de este nivel Antes que nada Los enemigos van a ser infinitos aquí Aunque... ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Un intruso! Como esto colombiana, eh Es como se nota Bueno, colombiana Estamos en Costa Rica, ¿no? Bueno, pues eso Somos latinoamericanas Los enemigos no son nada Bueno, los enemigos en este nivel Van a ser infinitos Solo que no van a ser demasiado frecuentes Pero no van a parar de aparecer Más mal de que vayamos al grano Cuanto antes Van a haber ciertos enemigos Obviamente que van a aparecer Sí o sí en sitios estratégicos Pero van a haber enemigos Que pueden aparecer al azar En ciertos puntos del nivel Y nunca dejarán de aparecer Aunque es... Cuando vayan a aparecer en plan al azar Los enemigos ahí serán menos frecuentes Vamos a... ¿Aseguien es? Eso Vamos a reunirnos con Lianxin Nuestra china favorita de toda la life Ah, coño Espérate Ni dos ametrallador al frente Parece que esta selva Está llena de torretas automáticas Échate atrás Voy a ocuparme de esta Mientras esas ametralladoras estén activas No os acerquéis a ellas Os revientan Hace un daño increíble Pero bueno Cuando os reventemos con granadas Ya todo irá Correcto Aquí... Bueno Aquí mientras matemos a los enemigos Más o menos rapidito No hace falta apuntar En primera persona Ni nada Podemos hacerlo A lo clásico Hola Te he visto en el árbol La cepa de árbol Como un mono ¡Aaah! Le faltó el grito, tío No hizo ningún grito Grito de la selva ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! Otra ametralladora de esta Estoy que hacerlo Como lo ha hecho Liana antes Espera ¡No tengo granadas! ¡No tengo granadas! Ah, vale Coño Me las tiene que dar ella Otra tarjeta Y me he quedado sin granadas Tienes que ocuparte tú de ella Es falsísimo Lo que va a pasar aquí No tiene granadas De repente nosotros tenemos Venganas Venganas, granadas ¿Veis? De repente A lo mejor sí tenía granadas Y no me fijé Bueno, el caso es que tenemos que Apuntar ahí Y disparar Bueno, disparar Lanzar la granada Y no le he dado, creo Ah, no, sí Cúbrete tras este árbol La canción Digamos que cuando pasamos a la acción En este nivel Mola, tío Pero, ¿a dónde vas? Te has ido demasiado De mi lado, ¿no? A ver, a ver Que hay más de meteoradoras aquí ¡Eh! ¿Dónde está ese hijo de puta? Espera, espera Que reviento la granada La granada Si reviento una granada Morimos, coño Nos vamos a reventar Hasta mi... ¡Eh! ¡No! Ahí, no Tú Jodido loco Ahí A donde estrae la meteoradora esa ¡Hala, ya está! ¡Puntos de control! Sigamos, Lian A ver que nos separa el destino ¡No te quedes parada, sigue! ¡Espero que sigas! Vale, tengo que ir yo delante, ¿no? Ya yo, ya yo, ya yo En fin ¿Y bien? Estas son las coordenadas que envió a él ¿Cuánta información ha sido filtrada a tu agencia? No pienso contaros nada ¡Tendréis que matarme! Muy bien Te voy a enseñar cómo las gastamos aquí con los chivados ¡Mátalo! ¡Ah! ¡Ah, sangre fría! Ese sería el pseudónimo de Mararamo Anelis está por aquí, ayúdame ¡Que te estoy siguiendo! ¡No hace falta que me lo pidas, mujer! ¡Dios! Bueno, esto que han hecho Se han quemado las plantaciones estas ¿Esto es marihuana o algo así? O María, o no sé ¡Ah, hostia! Está aquí nuestro amigo Es Elis Ejecutado ¿Lian, has encontrado algo? Todo esto está quemado No sé qué estaban cultivando Pero no eran narcóticos Romer sabía que veníamos Entonces, ¿qué hacemos ahora? Esperaremos al siguiente estallido bérico No tardará mucho Benton, Elis ha muerto ¿Órdenes? Continuad la misión de Elis Dividíos Lian, dirígete al complejo de laboratorios Y rescata a los científicos afines que haya Romer empleará la táctica de tierra quemada Y lo destruirá todo Logan, busca un ordenador Y manda por correo electrónico Las coordenadas de la plantación Al cuartel general Tengo preparados ataques aéreos A vuestra señal Tienes la lista de los objetivos actualizados En tu ACD En 1999 casi existía internet para poder mandar por correo electrónico unos datos Yo flipo, tío Yo no tuve idea de conexión a internet hasta 2000 Hasta 2003 o así Ah, acá hay otra torreta Muy rico Espérate, quedan más obstáculos En forma de enemigos de estos Los hombres de rumor Es curioso como tienen un... Uy Espera, me va a disparar Espera, espera Es curioso como los soldados tienen una ropa Que se puede camuflar muy bien con el entorno Con el tema verde y todo eso Vale, bien ¿Qué armas cojo? Son muchas las que hay Coño Lian, pero no te abutúes así Que te van a matar Que a este tío del árbol lo ignoras No ignores a la peña ¿Pero qué hace con un rifle de francotirador? Es curioso No nos disparan a la cabeza con rifles de francotirador Nos olvidé pasar en Sipon Filter 2 ¡Ah! ¿Dónde están? Ah, vale aquí Pero ¿por qué paseas como si nada? Si estoy... Estoy a su puto lado Y se pone a pasear de repente Ni disparar ni nada A paseíto por... La jungla La jungla La jungla La canción de Maga Hakuna Matata de Rey León Tenía algo de... La jungla Ta 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 No me acuerdo Eh... Lian se iba por un lado A partir de ahora no la veremos Nosotros tenemos que ir por otro No sé si era por aquí Bueno, podríamos probar Al final me ha dado por hacer esta misión Pero porque tenía unas ganas increíbles De comenzar este juego ya No sé Pero... Pero muchas, ¿eh? Este tío me acuerdo que me mató En una partida anterior No sé si fue la primera o qué Pero... Detector de... ¡Uff! Esto lo necesitaremos más adelante Porque... Bueno... Hay una parte más adelante Que odio En lo personal Odio Pero bueno Ya iremos viendo ¡Ay, oye! ¡Las columnas estas! Esto me recuerda a los... Los típicos collares Hawa... 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 Estos... Están formados por este tipo de plantas No sé Las cosas Pero... A ver El ordenador creo que estaba por aquí ¿No? El ordenador ese para los datos ¿No? ¡Eh! Kits de transporte de muestras Exacto Creo que necesitaremos unos explosivos Antes de poder continuar por aquí Porque creo recordar si... ¿Sí? ¿Aquí un helicóptero, no? ¿Algo que tenemos que reventar? Puede ser Pero esto es más adelante Esta misión, tío Es que... Va a durar, ¿eh? Esta misión Tenemos que hacer flejazo de cosas Vamos a ir por el otro lado Las cabañas estas son increíblemente grandes, ¿eh? Que no sé cómo han podido construir Tiendas de campaña tan grandes ¿Cómo se hace eso, tío? Si de todas las tiendas de campaña Que he visto en mi vida Son diminutas Y estas son increíbles De tamaño y... Yo diría que hasta hay prestaciones Que tienen luces y todo, tío Y electricidad aquí metida No son gran cosa los enemigos aquí Hombre, siempre y cuando Tampoco tardemos años en... Ir a por ellos Pero en este... En este nivel Los enemigos no son la gran cosa Se ha quedado parado ese y todo ¡Eh! ¿Por qué? Porque no he intentado flanquearme ni nada Madre mía Si parece que son más tontos Que el Sifonfilter 2 ¿Cómo es posible eso? Mira, tenemos que enviar el correo Sí, el correo se enviaba por ese ordenador Otro objetivo menos Y aquí no paramos en coger armas Va a llegar un momento en el que Cogeremos, creo, unos explosivos En no sé qué sitio Y los necesitaremos para reventar no sé qué cosa Ahí había un chaleco No lo podemos coger Esta tienda de campaña Conduce a otra parte de la selva ¡Ah! Mira el helicóptero Espérate Lo tenemos que reventar, creo Con una granada debería bastar A ver Perfecto Ya está Vámonos Bueno, espérate No voy a hacer que me esté dejando algo aquí, eh Cuidado Creo que no, pero... Bueno, tampoco podía hacernos nada el tío desde ahí, pero... Hace mucho daño los disparos de ese francotirador, eh Ojo Y los escopeta de ese cercano Quitan toda la armadura del tirón, creo No, solamente quería ver si había algo Más a coger aquí Creo que no Tenemos el detector de minas Que es imprescindible Para Más adelante En este nivel hay una pequeña parte de sigilo, tío Ya, ya me acuerdo ¡Ja! Aparecen enemigos nuevos ahora Aunque intentamos salir Pero bueno, hombre Quítate en medio Que tú no eres mi objetivo Hay que ser más malo para fallar el disparo desde tan cerca, tío Esos enemigos Ay, no, 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 estoy retrocediendo Espérate Por aquí avanzamos más bien Le han se metido por una de las cabañas y la tía ha desaparecido yendo por el otro lado No sé cómo ha podido desaparecer Si por las dos cabañas La única salida que hay de ellas es volver por donde se vino Pero vale, oye Tiene... ¡Oh! Algún tipo de poder que desconocemos Aquí había que hacer algo En las plantaciones Míralo Sí Las que no estén quemadas Tenemos que examinarlas para recoger muestras Y quedan dos más de eso Las que estén quemadas no podemos hacer nada con ellas Tenemos que dejar que se quemen Joan, esta parte, tío ¡Toma, tortura! Y no se cae al suelo ni nada Vaya tía, más resistente Bueno, esta parte... Uf, esta parte un poquito así, así ¡Coño! Joder Vale Es que no nos pueden ver aquí Esta... Esta parte... Pequeña, vale Pero parte en la que no nos pueden ver Vale, ahora Sigilo, pero muy ligero Como acabáis de comprobar O sea, no... Espérate a ver No, no hay nada más Sí, estaban esos dos y punto Gracias por todo lo que ha hecho Y la traducción no concuerda a nada No, gracias nunca Podría agradecérselo lo suficiente A lo mejor esto era opcional, ¿no? Porque el Logan ha hecho como... Algo así como entendido No me acuerdo si era opcional esto o no Pero bueno Lo hacemos y abrimos y pasa un atajo Para volver al principio del nivel Si mal no me acuerdo Si mal no recuerdo Ahí hay todo eso Y tenemos armas y todo Así que todo perfecto Chachi, piruli, pistachi Aquí no podemos examinar nada Aquí matamos al tipo El águila del desierto Que me encanta Este arma ¡Oh! ¡No! ¡Puto! Muérete, hombre Creo que esta torreta está destruida, ¿verdad? Pero... ¡Dios! Le he lanzado mal Pero es que me ha despistado ¡Hijo puta! Este ¿Nos la jugamos, chicos? ¡Nos la jugamos! Vale Esta torreta ya está destruida, ¿verdad? ¿O no? ¡Coño! ¡Sí! Creo Sí, no me ha disparado Así que debe de estar Vale, vale Creo que por aquí es por donde comenzamos El diverso Lo que... Es lo que os digo Los enemigos aquí no van a parar de aparecer Son infinitos Y eso se nota Y mucho Además es que el mapa es un poco liante Al ser este una selva A lo mismo nos perdemos un poquito a ti Aquí como si fuera esto Algún tipo de laberinto Si a eso lo juntamos Que los enemigos no pararan de aparecer Dios mío El escenario no es el idóneo No me gustan los juegos En los que los enemigos no paran de aparecer Pero bueno Es algo que... ¡Uy! Para eso necesitamos el detector de minas Pero como ya lo tenemos No pasa ¡Joder! No pasa nada ¡Coño! Bueno, lo que se pasa Son con los enemigos Que son muy pesados ¡Sois muy pesados! Pero moríos ¿Qué haces? ¿No? Se estaba muriendo Pensaba que estaba Haciéndose, no sé El remolón O alguna cosa rara No, en realidad No, no te pensaba Que estaba haciendo Como un gesto Bueno Como solicitando la detención Prácticamente rindiéndose ¿No? Ante Nuestras balas Y ante nuestra pericia Con el gatillo Creo que la última muestra Está aquí mismo Y más adelante Yendo precisamente Por aquí Está el campo de minas Lo que quiero comprobar ahora Es si lo tenemos todo hecho Para poder pasar la misión O no Se supone Que ¡Sí! Vale Tenemos el detector De minas No es que esté cerca Estoy encima de él Bueno Va a empezar a parpadear Ahora el mapa Como estáis pudiendo comprobar Vale ¡Peligro! Ahí tenemos una mina enfrente Vamos a intentar esquivarla Si nos acercamos demasiado Nos la tragaremos Con papas y mojo Y con un pizquito de alioli Y todo Para rematar la faena Si es necesario Y con el ketchup Y todo Con todas las salsas posibles Pues Así nos tragaríamos La explosión En caso de caer En una de ellas Tranquilidad Tranquilidad Lentitud Lentitud La paciencia es clave En este tipo de tramos Vaya está ¡Vámonos! Misión cumplida Reúnete con signo En el punto de extracción Negativo Voy a encargarme Del avión de rover Has recibido Una orden directa Logan Obedece Cambio y corto No obedeces órdenes Ahora ¿Eh? Logan Siempre las habías obedecido Hasta ese momento Pues mira Llegó su primer momento De No hacer caso Al alto mando Aquí Vamos a dejarlo aquí Justo a tiempo He acabado Que me toca Partida de Champions Esas semifinales Tan ricas Juventus Real Madrid Joder Hay que mandar Todos nuestros ánimos Al Real Madrid Los que seamos El Madrid Todo eso Bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nos veremos Con la segunda parte Second part Of the Siphon Filter 3 Siphon Filter 3 Es un juego Un tanto cambiadillo Eso de que el argumento Retome Bueno Sea un poco Un plan A base de flashbacks No me termina de gustar Además de que vemos A Logan ahí En plan En los juzgados Declarando y todo Por los delitos Que presuntamente Cometió Hacia la agencia Porque en el Siphon Filter 2 Como que nos dimos cuenta Que La agencia No era trigo limpio Precisamente Si El trigo Una materia prima Muy solicitada Adiós